Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, hemos decidido qué queremos hacer, porque a mí me han dado dos opciones. A San Nicolò d'Arcidano, en este momento dedicado a nuestra tradición, el grupo Santa Ruga de Rosey con Sadanza. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias 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 por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!